...del servicio Enzoñeto, quien ganó el primer set por 6 a 3, de remera blanca en este lado, Germán Lesbegueris, quien se encuentra arriba, 3-0 en este segundo set, partido correspondiente a la quinta categoría de circuito tenis, por el torneo de jale, cuarto de final, apurado Germán, 15 iguales, segundo servicio, Germán toma la iniciativa con su derecha, flojo Germán y no volea, 15-30, 30-15 perdón, segundo servicio Germán, Germán punto, lenzo, 40-15 Gran derecha 40-30 Segundo servicio Gran punto jugado por Germán Segundo servicio Gran pelota Ventaja para Nieto Nuevamente segundo servicio Baja efectividad del primer servicio Para Enzo Que gana el game Se pone 3-1 en este segundo set